El tiempo me enseñó que con los... Buen día, buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Muy pero muy buen día, carajo. Hay tres cosas que ocupan el centro de la opinión pública general y las queremos compartir. Del otro lado están todos ellos, los nazis, pagos, una manada de soretes al servicio del círculo rojo, por los cuales siento un profundo desprecio. Ustedes ya saben quiénes son. Bueno, íbamos a cinco elecciones en cinco provincias argentinas, ¿no? Y bueno, era muy fuerte lo que iba a pasar el domingo. Porque los oficialismos iban a ganar en las cinco provincias. Y bueno, era una señal tremenda. O sea, Macri y Mañeto y los amigos de Macri y Mañeto y los funcionales pelotudos al servicio de Macri y Mañeto tenían que explicar que el país está como el orto, como el culo, que todo está mal, que los formadores de precio, que la devaluación, que... ¿Cómo compatibilizaban eso con cinco derrotas de Cambiemos en provincia de Argentina? ¿Cómo vendían eso? Era invendible. El oficialismo, el peronismo está ganando en todos lados. ¿No? Entonces, no tuvieron mejor idea que pocas horas antes del comicio, con las boletas todas impresas, con el comicio armado, con todos los aparatos de seguridad e inherentes a la votación desplegados. Bueno, los tipos dijeron, suspendemos la elección. Macri y Mañeto llamaron a la corte y dijeron, la elección está suspendida. Y todos los demás dijimos, ¡guau! ¿No? Bueno, digo, es difícil que vos tengas a los medios hegemónicos en cadena nacional explicando que la Argentina está como el culo, que todo está para la mierda, y la gente no vota. Cambiemos, no vota Macri. La gente vota peronismo. En sus distintas versiones, en sus distintos matices, pero vota peronismo. Quizás sea porque 40 años de democracia nos vacunaron al pueblo argentino y nos pusieron a salvaguarda de cualquier operación. Ellos culpabilizan de la inflación y de la devaluación a Alberto Fernández. Y hoy, la mayoría del pueblo argentino, en el taxi, en el colectivo, en la parada, en el kiojito, en todos lados, la gente dice, ¡son ustedes! Ustedes, ustedes, los poderosos, los formadores de precios, son de Cambiemos, de Macri y de Mañeto. Los operadores financieros son de Macri y de Mañeto. Son de ustedes. No nos cagan más. Al asumo algún enojado no ir a votar, como en la última paso. Pero votarlos a ustedes, amarillo, ni en pedo, pero ni en pedo. ¿Estamos? Algunos dicen, ¡qué mal hablado, Elías! ¡Cuántas malas palabras que decís! Y yo les traería aquel glorioso interrogante en su disertación del bar El Cairo, en Rosario, del negro Fontana Rosa, de Cibetria Gil. ¿Cuáles son las malas palabras? ¿No? ¿Cuáles son las malas palabras? Otro tema que el sábado va a hacer mucho ruido es el Congreso PJ del Partido Justicialista en la Provincia de Buenos Aires. Mil congresales están citados no a debatir, no a discutir la línea política, un carajo. Tienen que nombrar tres apoderados. Si esos tres apoderados, el sábado, son de Máximo Kirchner y de La Cámpora, quiere decir que no va a haber paso, que va a haber listas únicas, llenas de perfectos desconocidos sin ningún tipo de antecedente, y que se va a escatimar la participación protagónica del pueblo. Va a haber lista única con masa a la cabeza. Que no voy a votar ni en pedo a masa. ¿Estamos? Lo digo acá con toda claridad. Ojalá, ojalá a Daniel Scioli le permitan competir, ojalá puedan competir todo el propio Moreno, ojalá que a todos les permitan competir. No creo que eso pase. Porque el nene quiere listas únicas zapatadas en el culo de arriba para abajo, hechas con una lapicera entre cuatro. Pobre de nosotros. Bueno, no pasarán, ¿eh? Después, otro tema que ocupa buena parte del debate político hoy es el debate que ha generado el Papa Francisco con alguna declaración, diciendo que, bueno, que el kirchnerismo en épocas pretéritas pretendió cortarle la cabeza judicialmente con el tema Hallig-Glorio. Es hora, hora, que el Papa Francisco, que no es Dios, que no es perfecto, que ha hecho cagadas en la vida como cualquiera de nosotros, yo he hecho cagadas, no sé ustedes, y no pocas, ¿eh? He hecho cagadas grandes, importantes. El Papa también hizo cagadas. Y lo que pasó con Hallig y con Glorio es una verdadera cagada. Dos sacerdotes jesuitas que trabajaban en la Villa del Bajo Flores. Yo tuve una posibilidad. El propio Orlando Glorio me contó, él me contó, qué pasó con Bergoglio. Bergoglio era superior de los jesuitas, era el provincial de los jesuitas durante la dictadura genocida. Habían matado ya a un grupo de catequistas en la Villa del Bajo Flores, y estaban amenazados los curas. Bueno, el provincial Bergoglio llamó a los curas diciéndole que se vayan de la Villa. Esto me lo contó Bergoglio, me lo contó Glorio, que murió en el Uruguay hace pocos años. Y los curas no le dieron bola, le dijeron, nosotros somos curas, villeros, y si reprimen a la Villa y mataron a los catequistas, no van a tener que matar a nosotros también. Y los curas decidieron quedarse en la Villa del Bajo Flores. ¿No? Bergoglio, vos Bergoglio, si querés no cometiste ningún delito, los encardinaste. ¿Qué quiere decir eso traducido al castellano? Les sacaste, los echaste de la congregación jesuita, y le avisaste a los militares que ellos ya no pertenecían a la congregación jesuita. O sea, era prácticamente el certificado de defunción ante los milicos. Eso insiste Bergoglio. Y eso está mal, te lo digo hasta en la cara. Un papa argentino, yo soy de los pocos que no fui a los examanos, nunca fui a los examanos. Tampoco me gusta suscribir a cuestiones injustas, pero a los curas les cabió dos años en la ESMA, los torturaron, los cagaron a palo, por culpa tuya. ¿Está no? Yo no me callo la boca. Y no me lo contó el vecino de la esquina, ni lo leí en un diario. Me lo contó Llorio, a mí y a un grupo de compañeros, en el seminario de formación teológica, en La Rioja, hace ya muchos años, hubo un espacio que dirige el compañero Fortunato Malimachi. Y todos terminamos abrazando a Llorio y llorando con él. O sea, lo tuyo no es delito, lo tuyo no merece una condena judicial, merece una condena penal. Tuviste como el culo con los curas. Y algún día, antes de morirte, sería bueno que les pidas perdón por la cagada que te mandaste. Aunque ya Llorio no esté más entre nosotros y Jalix esté recluido en Europa en un comento. Que tengan buen día, si pueden. Llorio no esté bien. 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 Llorio no esté bien.